Soy Mauro La Espada y voy a estar en Alemania. Bueno, Mauro, Alemania no se espera, ¿eh? Mauro La Espada también puede estar en Alemania. Y con la promo Boston Visa, vos también podés viajar. Cuanto más disfrutes tu Boston Visa, más chances tenés de ganar. Hay seis viajes para dos personas. Pedir al 0810-888-2678.